La saca, 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 saca y no devora La saca, saca, saca y no devora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza mamacita La cara más linda y el culo más duro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digime, lo adora Y le cae a besito A mí me encanta, majala como un frito Y le cae a besito A mí me encanta, majala como un frito Saca, 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 se la saca, saca, saca y no demora Ahora quiero un alfa que le des a la cometer a la alcoba Primero te emboba, después te lo roba Mientras te lo soba Te dice papi, baje sin panty Aquí está tu loba Loba, loba La cuenta